Música Las primeras cosas que yo recuerdo fue de cuando llegamos a México en adelante. Yo debo de haber tenido en esa época, no, no debo, tenía ocho años, nueve años. Era un lugar de ensueño. Mira, me acuerdo de las terrazas llenas, digo, no estoy tratando de hacer literalmente. Pero tienes derecho. Pero cubiertas de enredaduras de rosas pequeñitas, blancas. Tu papá tenía bastante separada la vida familiar de la vida política. Sí. Mi padre sabía que, bueno, muy bien, él llegaba a la presidencia, pero tampoco no podía creer qué acontecimientos podían venir. En junio de 1978, a lo largo de tres días, mi abuela y su amigo Mauricio hicieron estas grabaciones sobre mi bisabuelo, el general Plutarco Lías Calles, elegido presidente de México en 1924. Considerando que todo el mundo creía que mi padre era un hombre déspota y positivo, estoy tratando de hacerles conocer la figura del general Calles, pues, como yo lo veo, como padre, como mexicano, como hombre, ¿no? Mi abuela nunca terminó la biografía de su padre y lo único que queda de ese intento son estas grabaciones, llenas de dudas y de silencios. Me quedo con el ruido de la cinta que corre sobre el presente. Vamos a tener que recurrir con frecuencia a tu edad. Pero como tú no la escondes, no hay problema el cómo. Oye, eso es de las cosas difíciles de ocultar. No, me refiero por esto. Yo estoy seguro que todas estas frases que tú ahora dices que crees van a aparecer con claridad una vez que ya vayas viendo esto pasado. Fíjate, mis recuerdos anteriores son muy, muy difusos, ¿no? Son pequeñas cosas que recuerdo, ¿ves? Quizás será porque los años anteriores, pues, mi padre permanecía fuera de la casa porque estaba, pues, inclusive en revolución plena, ¿verdad? Por ejemplo, todos los años que vivimos en Sonora, pues, fueron años de lucha intensa, ¿no? Mi bisabuelo está enterrado en el Monumento a la Revolución, al lado de Madero, Carranza, Villa y Cárdenas, revolucionarios que lucharon para acabar con 30 años de dictadura. Según una placa al centro del monumento, lucharon por la libertad, la justicia y la democracia.